Vamos a olvidar de la letra, se ha sido muy improvisada. Las gracias a William Nieto, a William Nieto yo le quiero aquí entregar lo de Palompa Pina a ese colega de manera especial. La unión está a la puerta y lo vamos a lograr. Mire ya Carlos Salero, se encuentra en este lugar. Lo mismo es el amigo Pampa, amigo Pampa que llaman Inticlar. Está Guillermo Pina y la griseño de aquí la voy a observar. Ay, observa, el griseño viene volando, viene volando el cantar. La plaza José Leonardo se acaba de Inticlar. Comeron pues los tambores y hoy quiero sonar. La gente está en un baile campo, yo me voy a inspirar. Para decirle en la copa donde yo quiero llegar. ¡Viva el comandante Chóvez, camarada nacional! Música Y Dios sabe... ...el que no le guste, el que afire. Vaya... Arriba el que los temo Por ahí está también el diputado Ulises Mora, si está por ahí los saludos Aquí tenemos que luchar por la unidad Aquí es la unidad porque la revolución es una sola y el socialismo es uno Así que hay que dejar el egoísmo a un lado Vamos a luchar con nuestro comandante Robert Chabendría Más nada ¡Vaya! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Viva la música de Venezuela! ¡Ayuda! ¡América, chamarra, los saludos! ¡Abrírese, arpa! ¡Voy! ¡A Canido Lugo le voy a mandar a la margarita! ¡Y a Fran Calle, pa Punta Cardón! ¡Aquí está, mira, Fran Calle! ¡Pa Punta Cardón! ¡A usted lo voy a mandar! ¡Aquí está, mira, Fran Calle! ¡Pa Punta Cardón! ¡A usted lo voy a mandar! ¡A Canido Lugo en la margarita! ¡A la gente la va a pescar! ¡En el barrio, pues, Bolívar! ¡Y hierro voy a lanzar! ¡Y en el 23 de enero! ¡Nelson Medina no te le vas a escapar! ¡A México, chaparro, en el antiguo aeropuerto! ¡A esa zona yo lo voy a hostia a mandar! ¡Ay, Amanda! ¡¿Dónde está, pues, ahí, Soraya? ¡Por allá! ¡No te le vas a escapar! ¡Te le vas con los tambores y comienzas a tocar! ¡En la tierra de las piedras la vamos a conquistar! ¡La vamos a conquistar! ¡Vamos a darle, Soraya! ¡Vamos a darle al cantar! ¡Vamos a darle para adelante! ¡Vamos a darle a expresar! ¡Yo le digo, camarita! ¡Que tengo en mi corazón! ¡Un sentimiento tan grande! ¡Que dice revolución! ¡Vamos a darle a Chávez! ¡Con todita la excepción! ¡Y ver, comandante Chávez! ¡Este es la revolución! ¡Eh, eh! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es!